Este menor que usted, la que le conoce, por su forma de actuar, me va a enloquecer. La tengo en mi soñar, acaricio su mujer, te quiero confesar. Hoy, no me importa que usted sea mayor que yo, hoy la quiero en mi cama, pido a venirte al frente de mi intención, es que no aguanto la gana, por eso he venido a decirse no, que hoy la quiero en mi cama, si no está en mi cuenta yo dímelo, es que no aguanto la gana, dame un chance. ¡Sí! No me importa que usted sea mayor que yo. Oye, te quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que ellos tienen sus razones. Este mayor que yo, oye, te quiero a Dios que tenga mil amores, yo creo en el destino, oye, tú sabes que ellos tienen sus razones. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no te plaga Siento a la cartera, a la cama, come chalala Me mira y me mira, te me pego, pero no sé nada Y me porqué, porqué Acerca la flor en la polea, su caro en la polea Y uu, uu, ella se conmigo lea Llega maladito, muy portito la loquea Julea, mola, mira un beso y se apotea Y eso, eso, porque se come todo un queso Tengo un proceso, suelta de esos malos besos Usa un poñaco con mi boca y mi pesa El cuerpo es el hueso, avanza lo que pasa Y no se cae la noche que tú eres la ventaja No, no te doy, no, no te doy Avanza, ponte a la boca Dejé el cuerpo te delito, te voy a dar con la culeta Y no me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me intercone mi intención Es que no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Y hoy la quiero en mi cama Si no te da mi cuenta ya dímelo Yo que no aguanto la gana Yo soy un pigre Por leer a no mirar el Caribe Tengo a tener ruido con melisa Y suelo en el Caribe Para que las apariencias no te engañen Y permita que la gente te salve Porque te invertir lo que es cariño Y de calle te va a volar Y yo la gatita me mira a fascinar Y ahora me siento en mi diario Y ya se la cuenta de la tu clara Y yo que yo venga la capacidad Como me requiere si no me sale Y se me da mi cariño El chico sabe del tiempo lo que hace El tiempo que se vale Los niños de los hombres El chico sabe del tiempo lo que hace El tiempo que se vale Calma los colores Porque te invertir lo que es cariño Y de calle te va a volar Y yo la gatita me mira a fascinar Y ahora me siento en mi diario Y ya se la cuenta de la tu clara Y yo que yo venga la capacidad Como me requiere si no te sale Y se me da mi cariño Dame un chance Dale cuarentona Con tu corta de roncona Suena la campana Que ya huisi toda lona Juretona Como en la capa de la rincona Que ya tiene veinte Pero se parece que suena maladona Con esa corta de tu lona Traigame una linda huisi Baila con la mona Guapetona Y si tu gato te trajona Quítate el billete Dile que tu te cojona 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 W sobreviviente Daddy Yankee Amorred You know what we do man We ready Y el gato rando My flow Dos Héctor el bambino Héctor el bambino Wixi Mirandé Tony Tum Tum Representando Un gusto para la historia Un aplodo ¿Entiendes? Y más ningún otro disco Lo único Lo único que te falta unir Es abuso Y habilidades Un saludo 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 Un saludo